Música Oh, Igor, enséñale al nene los genes que te ha puesto el doctor ¡Hola! ¡Madre mía, qué miedo, señores! ¡Dale a like y suscríbete! ¡Suscríbete! Música Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a mi canal Para aquellos que no me conozcan, yo soy Deifa M Un loco entusiasta de los parques temáticos Y de las montañas rusas En el día de hoy vamos a hacer una actividad muy terrorífica En el día de hoy nos hemos venido a Horrorland Hoy es el primer día de inauguración de esta temporada de Halloween 2024 Y este año vienen fuerte Hoy vamos a disfrutar del día aquí Gracias a Horrorland por contar con nosotros, nos han invitado Así que desde aquí quiero agradecer a este maravilloso equipo la invitación Porque realmente me hace mucha ilusión que hayan contado conmigo Así que nada chicos, lo de siempre Vamos a ver qué tal transcurre el día aquí Vamos a ir haciendo actividades conforme las vayamos haciendo Os lo voy diciendo Y lo dicho chicos, si os gusta este tipo de contenido Os invito a que le deis a like, a que os suscribáis Y a que sobre todo le deis a la campanita de Youtube Para que Youtube os notifique de todo mi contenido Así que comenzamos con el vídeo de hoy Esto es Horrorland Bienvenidos y bienvenidas Bueno y estamos aquí con Coaster Space Mi gran amigo Aitor Que viene de Madrid exclusivamente para este evento de Horrorland Aitor, ¿qué representa para ti Horrorland en el calendario del año? Pues para mí es main event del año O sea, evento Evento que hay que venir 100% Ni yo a más como amante del terror Y mi canal Pues aquí no podemos faltar Aprovecho para hacer spam De la escape room que trabaja Aitor Que es la santa Que está allí en Madrid Os estaré dejando los datos y la dirección por abajo Para que vayáis Porque da mucho miedo Pues nada Aitor Luego te vamos a preguntar Qué tal te ha parecido la edición de este año Y a ver si ha mejorado O qué nos encontramos Continuamos A ver, para mí Horrorland Aparte de ser un evento de terror Que está muy guay Para mí es como el evento del año Porque nos reunimos todos aquí Entonces nos vemos todos los amigos Lo pasamos bien Entonces es como un mismo Mix de todas las cosas Entonces para mí es como el evento del año Luego le preguntaremos a Eli Qué tal le ha parecido la edición de este año Eli, que pases mucho miedo Yo creo que lo pasaré Yo creo que también Que me gusta de Horrorland No entrar en la Extreme House Espero sorprenderme con La que no es Motorskills Esta que es Halloween No sé qué Porque no tengo ni puñetera idea de lo que es Y quiero saberlo Muy bien Bueno y como ya sabéis Adrià de Discovery Island Tiene un maravilloso canal Que os dejo el enlace Que os dejo el enlace por aquí arriba Muchas gracias Adri Gracias a ti Que pase mucho miedo Como podéis ver Vila Sala de Dalt Está una mica ennubulat Pero la nit promet La nit millorarà Y os anirem informant De l'apocalipsis zombi Que viurem aquesta nit Y bueno Informem a Toni Soriano Desde Horrorland Buenas tardes Bienvenidos A Horrorland 2021 Amigos amigas Acabamos de acceder a Horrorland Esto es Horrorland 2024 Oh my god Acabamos de acceder Hay un lugar perdido Es horror Allí tus pesadillas se hacen realidad Un lugar perdido 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 Bueno amigos Nos tienen reunidos aquí A toda la prensa Ya veis como está el ambientazo Esto acaba de abrir Los primeros invitados Están accediendo Y bueno, bueno, bueno Mirad que pintas Mirad que disfraces Son terroríficos Vamos a ver que nos depara el día aquí Chicos Bienvenidos Bien sabiendo Bien sabiendo te vas Pero sin mirar atrás ¡Hola! ¡Hola, señor! ¡Uh, qué miedo! Esto es Horrorland Ven a Horrorland ¡Tú eres Horrorland! ¡Tú eres Green Park! ¡This is Horrorland! ¡We're the Horrorland! ¡Horoland! 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 Aquí tenemos a Mortimer, chaval ¡Adiós! Ya veis Accedemos a Horrorland Nos reciben todos estos monstruos Tenemos aquí un photocall Donde podemos encontrar A Mortimer La mascota del parque ¡Guau! ¡Qué pasada! ¡Cómo estaba de menos Horrorland! ¡Qué pasada! Vamos a ver qué es lo que hacemos ¡Enseguida os cuento! Y aquí es donde se realizan Los shows de Horrorland Ya veis Que ahora mismo no hay nadie Nos dirigimos a Urbex Este pasaje que tanto mola Es como entrar a un subsuelo Lleno de monstruos Vamos a ver Si hay alguna novedad O si hay alguna mejora Para el pasaje de hoy Y enseguida que lo hagamos ¡Os cuento! ¿Sabéis que podéis hacer La experiencia con arma o sin arma? Sin arma Quieres que te cojan Y te coman Y todo Y estamos aquí En la cola de Urbex ¿Tienes ganas de entrar? Sí Porque además es un pasaje Que temáticamente yo creo que es de mis favoritos Y a mí me encanta O sea, llevan desde el primer año Pero a mí Me he pasado genial siempre que entro ¡Qué guay! Vamos a ver si hay algún cambio Y luego a la salida os comentamos A ver qué nos ha parecido Que por fin estamos en Horrorland ¡No! 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 Urbex Z En el subsuelo hay un mundo oculto Que pocos se atreven a descubrir Si hay algo que se mueve ahí abajo Huye Y dispara ¡Horrorland! Y acabamos de salir de Urbex Z Que justo nos queda ahí detrás Chicos, ha sido una pasada A comparación con el año pasado Me ha gustado muchísimo más Me ha dado la sensación Como que me tocaban el doble Bueno, impresionante Ahora acabamos de salir Estamos esperando a que salga el resto del grupo Acabo de tomar una cervecita Que ahora a mí me está costando Tan solo 4 euros Si devuelves este vasito tan chulo Luego te devuelven un euro Mirad qué guay Sale Dr. Hein en la portada Mirad qué chulo Bueno, ya acabamos de salir de Urbex Y ahora nos va a dar la opinión Elizabeth Tributh y Matt Wright Empezamos con Eli Hemos pillado lo más grande Hemos pillado por todos lados O sea, todos los sustos Aparte de comérnoslos Es que iban a por nosotros Así que A lo mejor por mi culpa Sí, puede ser Porque a ver Discreta digamos que no va No, no, además se ve con las luces de aquí De neón y eso Pero muy bien Muy bien Además todos los robots han funcionado Sí Así que guay Estupendo Bueno, y nos vamos para Macabro Este año hay una novedad Que no sabemos cuál No la saben ni los empleados Y vamos a darle un try A este nuevo pasaje Y vamos a ver Qué nos parece Macabro Y ya sabéis que este pasaje Es un pasaje de terror Ambientado en un restaurante fast food De comida rápida americana En la cual está regentado Por payasos terroríficos Vamos a ver Qué tal se comportan con nosotros Y a ver cómo salimos Que en este pasaje manchan Let's go Queremos ser comidos Me encanta Gracias Macabro Macabro Este restaurante de comida rápida Te dejará sin aliento Ven con cuidado O tú serás el postre Horrorland Yo he llegado al final Y me han dicho Tú por majo Otra vez Y he hecho el pasaje entero Otra vez Oye El 2.0 me ha gustado A mí también A mí me ha gustado mucho ¿Me harías sentado o no? Sí Sin duda Es súper divertido Y marcaros De verdad Porque acabaréis así Pues muchas gracias man Parezco una maleta ¡Valeo! Pues mía Me han metido las manos A la freidora Me han metido la cara Como si fuera un nade También he gozado Y me han hecho aquí No sé qué Pero bueno Oye Muy chulo De verdad Yo creo que el 2.0 Lo ha sentado muy 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 bien Yo creo Que va a ser mi favorito Está yo también De verdad Bueno Como ya veis Con diversidad de opiniones Nos ha encantado a todos Mira A mí me han puesto Aquí está el punto Me han metido una mano En la freidora No me han puesto No me han rebofado en harina Porque mira Por suerte Pero mirad Como han puesto a Toni Guau Una pasada Chicos Hay un elemento Que es nuevo Y la verdad Que ha ganado muchísimo Este año El pasaje Este año Con esta última Sopreta Me han puesto Muy guay Macabro 2.0 Aprove Ay Eli pobre Como te han dejado Hija Me ha gustado mucho el cambio ¿Verdad que sí? ¿Ah que mola? Sí, sí Me ha encantado Me ha encantado He perdido la noción De 10 pesos Ay que a mí Bueno ya veis Como sale la gente Es muy divertido Este pasaje Ya os digo Que lo han actualizado Hay una versión 2.0 Que a nadie han avisado Y la verdad Ha sido toda una sorpresa Encontrárselo Os invito a que vengáis Que os pongáis el collar Yo soy un miedica Pero igualmente Me he puesto el collar Y me ha encantado Buen día, tío ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo te han puesto? Madre Fatal, ¿no? Sí ¿Cómo voy? Rebozada Ya veis que hay merchandising De todos los gustos Hay camisetas Hay tazas Hay imanes También han sacado Esta nueva figurita Que os estoy poniendo En pantalla Que sale a 119 euros Y la verdad Que es una pasada La quiero Pero 100% Me la quiero llevar Vamos a continuar, chicos Ahora vamos a ver Uno de los shows Yo me estoy dirigiendo Al lavabo Vamos a ver Qué tal está el ambiente Por Horrorland Chicos Continuamos Vamos a ver Qué se cuece por aquí Oh, Igor Enséñale al nene Los genes que te ha puesto El doctor Cómo hace El elefante Y la gaviota Y el teléfono Ay, qué miedo das, tío Qué miedo das Chicos, ahora os voy a poner imágenes de este show No lo voy a grabar completo Porque tenéis que venir aquí Y vivirlo por vosotros mismos Y nada, chicos Si habéis llegado hasta aquí Os invito a que le deis a like Que os suscribáis Y que sobre todo Que le deis a la campanita Para que YouTube os notifique De todo mi contenido Así que vamos a Tarot Vamos a ver qué tal Se porta este show ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y acabamos de ver el show de Tarot Que guau Sin duda Me ha encantado Es nuevo de este año El año pasado había otro Pero la verdad que me ha encantado Sobre todo Los nuevos personajes Que han salido La presentadora Que era una bruja malina Como estáis viendo en las imágenes Ha sido súper guay Y nada Y ahora vamos a lo siguiente Creo que nos vamos Vamos a Survival Maze Let's go ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! le tengo mucho hype porque el actor principal de este pasaje personalmente a mí me encanta vamos a ver cómo lo han montado está ubicado donde antiguamente hacía angel cel así que vamos a ver cómo lo han dejado este año cansado de no encajar en la sociedad tu familia te considera la oveja descarriado reprimes tus pensamientos más oscuros bienvenido a tu nuevo hogar doctor hate asylum y haré de ti tu mejor versión donde tus pesadillas se hacen realidad y acabamos de salir del doctor ha sido espectacular era el antiguo gente el que había del año pasado pero personalmente este año lo han mejorado muchísimo más a mí me ha gustado más no sé si por la temática no sé si por los actores que había pero de verdad me ha asustado lo más grande de hecho a la salida hemos tenido que parar un poquito porque hemos pillado bastante susto igual totalmente recomendable muy bien esta novedad de horrorland este año muy guay felicito a todos los actores ya todo el equipo que hay ahí dentro trabajando porque la verdad se lo han currado de lo más grande y he pillado un susto pero bien bien pues a mí sinceramente me ha gustado bastante pero sí que tengo que decir que es el que más agobia porque sin hacer spoiler es un pasaje súper estrecho que pasas por zonas tú solo que juegan un montón con no ver nada y de golpe una luz súper fuerte está bien no es mi favorito ni mucho menos pero sí que me parece mejor que el cel por ejemplo porque el se le empezaba a cansar ya un poco y era necesario creo una novedad en el lugar de hacer pero para mí me ha gustado está bien es cierto que como sustituto de excel a mí me gusta y yo en mi caso es lo visto como también el menos intenso en cuanto al contacto y demás a lo mejor por decoración efectos y demás me ha gustado bastante y en mi caso es como muy raro todo en plan tanto la intro como los efectos del pasaje pero me ha gustado una entrevista me gusta de un buen rabo dime mira tu amiga ya se quiere comprar no mete con antena 3 nos han dejado aquí tiras con y que fuéramos y hasta la loca de turno cariño como que tal como está yendo el primer día de vuestro trabajo estamos consiguiendo una una cantidad de cliente de barba pues sí sí la verdad es que hace poco abrimos la clínica en el blog y ahora yo tengo una pregunta pero no es cierto de pelo no tocamos esto todavía no pero ya está no se puede visitar la publicidad hombre pero no ponéis y los kilos y los quitáis a bueno si tenemos como la parte de hacemos como la bueno chicas os dejamos con vuestro trabajo espero que tengáis muchos clientes y nada cuando pongáis pelo ya me llamáis bueno como te llamas tú yo soy tony a roba kiss my jeans en instagram madre mía está haciendo publicidad y todo por si me tiene kiss my jeans pesa mis tejanos y venimos de cenar nos hemos comido unas pizzas os recomiendo que vengáis a las pizzas de la zona donde está las mesitas de picnic y tal porque toda la gente se queda en el restaurante de las hamburguesas las hamburguesas son buenísimas pero las pizzas también nos ha costado 15,90 viene con una bebida yo en este caso me he cogido la de pollo con barbacoa y muy recomendable a mí me ha encantado escuchar bien lo que dice mi jefe y sobre todo fijaros en todo lo que nos consigue mortales he venido a llevarme vuestra alma al infierno pero os propongo un trato ayudadme a vengarme de sting y jack y seréis libres quiero recuperar el alma de jack su tiempo en la tierra debe acabar pero solo no puedo hacerlo seguid a mis siervos os mostrarán el camino un trato es un trato no quiero trucos su alma por la vuestra infierno o victoria hell or win horrorland bueno y acabamos de salir de hell or win que es este pasaje del terror escape room más o menos que la verdad me ha gustado muchísimo a comparativa con el año pasado tengo que reconocer que el juego que nos ofrecen en sí me ha costado un poquito más que el del año pasado no sé si es porque el del año pasado ya me lo conocía o qué pero tengo que decir que la temática de halloween del diablo de todo me ha gustado muchísimo no quiero hacer mucho spoiler pero al principio entráis en un laberinto y ahí nos hemos perdido esto es un juego de en equipo es decir hay que tiene que tener que pasar diferentes pruebas y nada y ahora estamos a las puertas de trashville así que nada vamos a entrar a atrás y a ver qué nos parece este año y cualquier cosa que veamos hasta entonces os lo enseño vamos para atrás y desaparecido el hell or win chicos a ver a mí me ha gustado más que motor skips porque me gusta que el cada nivel es diferente hay un objetivo distinto pero sigo sin entender nada o sea le faltan muchas instrucciones para poder hacerlo divertido al final porque es un poco de caos porque no sabe qué hacer la gente y a mí también me ha gustado más que motor skills pero sí que es verdad que lo encontró un poco confuso la idea es buena pero pienso que al final la ejecución se queda corta en tiempo pero la idea es buena no sé que es verdad que no he encontrado mejor el factor susto no porque al final todo es bastante previsible y en motor skills pienso que eso sí que estaba sabes al final se escondía más no aquí como que hay más luces y tal y bueno al final es eso que pierden pierde mucho tiempo explicándote de una prueba a otra y ya te está contando el tiempo y al final es tiempo que no estás jugando que a lo mejor sí que puedes avanzar de nivel traspil una ciudad fuera de la ley ¡Fuera de mi carrera hija de p***! ¡Habla de p***! Dronadictos, exmilitares, delincuentes, forajidos y proscritos viven en un vertedero aislado en la América más profunda sin leyes ni reglas sus habitantes se han perpetuado durante décadas mediante la endogamia en una zona contaminada sin electricidad ni agua potable si te pierdes y ves el cartel de Trashville da media vuelta porque ni la policía ni el ejército vendrán a buscarte lo que pasa en Trashville se queda en Trashville ¡Horror! ¡Guau familia! acabamos de salir de Trashville personalmente a mí me da la sensación de que este año ha mejorado no sé si es porque iba en cabeza de grupo o qué pero he pillado cada sustazo de la leche está decorado una temática trash así estadounidense de pueblo muy, muy cochino pero la verdad muy guapo, muy terrorífico si estáis aquí es un imprescindible seguro que tenéis que estar bien por cien ahora nos vamos a ver el show principal vamos a ver eternal life que empieza en dos minutitos vamos al escenario principal a ver estos monstruos como cantan y bailan y estamos en el escenario principal como ya he dicho estamos justo aquí chicos quiero destacar este show eternal life es un show con voces en directo y con coreografías super chulas a mí personalmente cada año que vengo me encanta verlo para mí este show significa horrorland además los actores, los cantantes, los bailarines lo hacen fenomenal y aparte de los pasajes os invito a que le echéis un vistacito a este tipo de shows porque el nivel de producción son chulísimos y normalmente se nos suele currar mucho, lo hacen con mucho cariño así que vamos a ver eternal life como ya he dicho, let's go this is horrorland welcome to horrorland welcome to horrorland MH chuckling hur ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Esto es el fin de la vida! ¡Cero vivo! ¡Fuerta! ¡A los seguidores! ¡Fuerta! ¡Fuerta! Su entrenamiento 2 3 ¡Gracias! Y los muertos aquí lo pasamos muy bien Tentas flores, de colores Y los viernes se dan, si en la fosa no está Nos vestimos y salimos Acabamos de ver el show de Eternal Life Como ya habéis visto en las imágenes ha sido increíble A mi personalmente este show me encanta Como ya os he dicho al principio es uno de mis favoritos Nos queda solo un pasaje por hacer Nos queda Bloodbuster Esto parece que ya termina pero no Aún hay mucha noche por delante Luego viene Infernos Club A ver si podemos quedarnos Vamos a la siguiente parada que es Bloodbuster Así que después de este magnífico show Vamos a pegarnos unos sustitos Let's go Y como podéis ver el parque está lleno de estas casitas Estos son los sustomatones Ahí podéis entrar con vuestros amigos Dentro de la caseta suceden cosas A la vez que te hacen una foto Tú cuando entras no sabes lo que te hacen Simplemente te sientas en un lugar Te apagan las luces y cuando sale la foto se revela lo que hay Es muy divertido y una experiencia súper chula Y nada os lo recomiendo Hay diferentes temáticas Ahora hemos hecho uno de Cadáveras Mexicanas Que me ha gustado mucho Pero me dicen que el de Navidad da mucho cague Chicos quiero aprovechar desde aquí Y agradecer a todo el equipo de Horrorland Que organiza cada año este evento Para todos nosotros que somos creadores de contenido Que nos gusta este tipo de ocio Lo agradecemos muchísimo el cariño que ponen La profesionalidad en todo lo que hacen A nivel de producción, a nivel artístico, a nivel musical En todo, le ponen un cariño espectacular Así que chicos de Horrorland Muchísimas gracias por traernos cada año este evento Este primer día de inauguración Han vendido 2.500 entradas Pero hemos podido hacer todos los pasajes perfectamente Si no queréis hacer cola tenéis la opción del Fastpass Que es un poquito superior el precio Y nada vamos al siguiente Vamos a Bloodbusters Las películas que más te gustan están en Bloodbusters Las acturas del espacio sideral Han venido para acabar con los adolescentes Los pesticidas que debían servir para exterminarles Convirtieron a gusanos, arañas y cucarachas En insectos XXL La pequeña Carla no quiere jugar con muñecas Pero las muñecas sí quieren jugar con Carla La película en blanco y negro Que fue censurada en su época Ha sido reeditada Descubre el extraño mundo de Cardolf Con todas las escenas prohibidas Y comentarios del director El mejor guerrero de Egipto Acusado de alta traición y momificado vivo Ha vuelto Hassan ha despertado Y quiere venganza Han arrasado el Área 51 Puedes correr pero no a esconderte La opción es inminente Un perturbado empieza a aplicar sus técnicas de disección en humanos Con el objetivo de crear una colección de arte Bloodbuster Llévate el terror a casa Acabamos de salir de Bloodbuster Este pasaje del terror que es como si entramos en un videoclub y pasamos por diferentes escenas de película Sin duda muy chulo Me ha encantado chicos Este es el último pasaje que hemos hecho Los hemos completado todos Ahora vamos a dar una vueltecita Vamos a tomarnos una cervecita Vamos a relajarnos un poco Porque en cuanto vaya a cerrar el parque Hacen la pared del final Que se llama Blood and Fire Y luego a continuación Infernos Club Vamos a ver que tal el Blood and Fire Y si hacemos algo de mientras Os lo enseño chicos Muy cerca del pantano al pie de aquella central Hay un lugar perdido Es horror Allí tus pesadillas se hacen realidad Oídos corrosivos, radioactividad Han creado mutantes En horror Se esconden en las minas, han salido a cazar Gritarás, morirás, no escaparás Y mirás el terror y la ansiedad Y sabiéndote vas Pero sin mirar atrás Esto es horror plan Ven a horror plan Tu escritor Y acaba de terminar el Blood and Fire También hemos visto el show de luces, cámara y horror Ha estado muy entretenido Ha sido muy chulo Para mi gusto un poquito largo Como podéis ver en las imágenes Es como filman una película del terror Con propios personajes del público Y luego el resultado final Es un corto de terror Muy chulo La verdad que nos ha encantado Ha salido Tony Que es amigo nuestro Como ya habéis visto antes en el vídeo Y seguidamente hemos visto Blood and Fire Que ha sido esta pared de monstruos Este año sin duda ha sido espectacular Muy guay Ahora esto no termina aquí Ahora vamos a Inferno's Club Que está justo aquí al ladito En el mismo recinto Que es la discoteca After Que hay después de Horrorland Vamos a Inferno's Club Os enseño unas imágenes Nos despedimos desde allí Nos despedimos desde allí Que miedo da Que miedo da Que miedo da Madre mía que miedo señores Madre mía Dale a like y suscríbete Te he regalado Y como veis estamos en Inferno's Club Esta discoteca After Hours de después de Horrorland Que se encuentra en el mismo recinto Abre a la una Como podréis ver está lleno de diferentes actividades Hay una salchicha de Frankfurt A modo de toro mecánico Os podéis hacer fotos con todos los monstruos Podéis pedir una copa si lo preferís también Esto está hasta las 2 y media o 3 de la mañana No estoy seguro Lo estoy dejando por aquí Y nada chicos vamos a concluir el vídeo aquí Espero que os haya gustado Esto ha sido Horrorland 2024 Y este año ha venido muy fuerte Chicos lo de siempre Si te ha gustado el vídeo te invito a que te suscribas Que le des a like Y que sobre todo le des a la campanita Para que Youtube te notifique de todo mi contenido Chicos concluimos aquí el vídeo Hasta la próxima Nos vemos en el próximo parque Chau chau chau